Hola, 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 gente, ¿cómo están, güecho? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Hoy quiero hablarles sobre MrBeast, uno de los youtubers más grandes del mundo y que actualmente se encuentra en uno de los mejores momentos de su canal. Pero Nick, te sigo desde que hacías el trabajo del paisaje. O sea, me estás queriendo reclamar, Tank, que me seguís desde el 2018-2019 y que por eso yo tengo que ir sí o sí a tomarme un fernet con vos. Oye, pero yo te sigo hace años. O sea, vos me debes a mí entonces, porque yo te he dado años de entretenimiento gratis y nunca me diste nada. Ya que cuenta con más de 77 millones de suscriptores y su video más reciente ha superado los 5 millones de visitas tan solo en la primera hora desde su publicación. Y luego de 24 horas ya lleva más de 40 millones de visitas. Estos números son realmente una locura para Internet, incluso también para los artistas musicales, por ejemplo. Ya que la mayoría de canciones difícilmente superan esa cantidad, incluso varios meses después de su salida. Mientras que este youtuber lo consigue en tan solo 24 horas. Este video tan exitoso se titula El juego de calamar en la vida real por 456 mil dólares... Yo lo vi, está muy bueno ese video, man. ...de premio. Obviamente sin matar a ninguna persona. Pero es un video que viene preparando desde hace mucho tiempo en donde participan 456 personas por un premio gigante. Pero ¿Cómo llegó MrBeast a conseguir 40 millones de visitas en un solo día? ¿Cómo consiguió regalar 456 mil dólares de premio para un solo video de YouTube? ¿Sus videos son reales o puro clickbait? Para responder todas estas preguntas necesitamos repasar su historia, conocer quién es MrBeast y cómo llegó a ser el enorme youtuber que es hoy en día. Pero, oye... Antes de empezar, no te olvides de dejar tu... ¡No, Cody! ...reacción por conocido en internet como MrBeast. Es un joven nacido en Carolina del Norte, Estados Unidos, el 7 de mayo de 1998. Por lo que actualmente tiene... Para mí te vives más joven que yo. Tiene 4 años menos que yo. Para... ¿Tiene 23? ...tan solo 23 años. ¿En serio? Y está casado el chabón. Parece más grande, parece como tiene 30 años el guas. ...edad que yo, soy un fracaso. Pero su carrera en internet comenzó hace ya muchos... Yo traigo los videos donde saca tanta plata. ¿Querés que te explique cómo hace su guita MrBeast? MrBeast lo que tiene... Es más, voy a usar el paint. El tipo agarra y hace esto. Ponele que hace... Hace una inversión, ¿no? Hace una inversión, vamos a decirle, de 100 dólares en un video. Por decirte, el primer video. En ese video, qué sé yo, regala 100 dólares a alguien en situación de calle. Entonces esos 100 dólares los perdió. Bien, menos 100. Bien, fantástico. Una vez que ya no tiene esos 100, vuelve a recuperar el dinero que invirtió, digamos, en el video con los, digamos, anuncios del video que ese video genera. O sea, con la cantidad de visualizaciones que tenga el video, dependiendo de dónde sea la visualización, si tiene adblock o no, bla, 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 etc. Ya sabemos cómo es la bocha. Pero evidentemente MrBeast debe tener un CPM muy bueno. El CPM es el promedio de dólares o de ganancia cada mil visitas monetizadas. Por ejemplo, mi CPM es de 25 centavos por cada mil visitas. Él debe tener un CPM de 3 dólares cada mil visitas. O más, de 5, 10 dólares quizás. Porque los canales Yankee son muy buenos. Tienen muy buena cosa de anuncio. Porque todo más detalle de anuncios, pero bueno, no importa, no. Entonces, ¿qué pasa después con esa guita? Esa guita el chabón la vuelve a reinvertir y hace un video de mil dólares, ¿me entiendes? Entonces, cada vez hace videos más grandes, lo que hace que traiga más gente, lo que hace que traiga más marcas, lo que hace que traiga más anuncios, de YouTube, más visitas, más reproducciones, más dinero. El tipo, por ejemplo, tiene un negocio que vende hamburguesas también. Tiene un negocio, una web que vende ropa también. Entonces, toda esa forma va agarrando guita de todos lados y va reinvirtiendo en todos lados. Y como es filántropo, el tipo se dedica a la filantropía, toda esa plata él no la ve. Él la regala y viene más plata, ¿me entiendes? Él hace que la guita haga guita. Cosa de que él no trabaje, o sea, si trabaja, de hecho, trabaja mucho más duro de lo que la gente piensa, porque debe ser un estrés terrible hacer videos tan grandes y que tenga tu marca y tu cara todo el tiempo ahí, obviamente, y la presión, y tener 23 años nomás y hacer todo eso, mamita. El tipo, evidentemente, es muy talentoso a la hora de aprovechar el clip de YouTube, entender cómo regalar guita, trae más guita, porque obviamente, si vos a alguien de la calle le regalaste 10 mil dólares y le cambiaste la vida, después toda la gente dice, ¡Wow! ¡Qué piolo este chabón! Le compró el supermercado entero a todo un barrio y toda la gente va a tener comida gratis un mes. Y entonces dicen, ¡Ah, bueno! Entonces vamos a apoyarlo y vamos a ayudarlo más. Eso genera básicamente un círculo vicioso de retroalimentación de guita en donde el tipo no para nunca de ganar plata salvo que la cagues a pavos. ...años. Tenemos que viajar al pasado hacia el año 2011 para encontrarnos con un Jimmy de tan solo 13 años a punto de crear su primer canal llamado MrBeast 6000, en donde comenzó subiendo gameplays, aunque luego el 6000 desapareció, dejando el nombre de su canal actual. ¿Por qué? ¡No! ¡Mirá, boludo! ¿Cómo se ve ahí el video? ¡Uh! ¡Un diámono de suerte! ¡No es smart, Saul! ¡No, nada puede matarme! ¡13 años tenía que jugar a Minecraft! ¡Uh! ¡Empecé aquí! ¡Zombios! ¡Es fácil! ¡Pero que puedo matarlas rápido! ¡Qué bizarro, boludo! A partir de ese momento, su canal continuó como un típico canal de gameplays de antaño, subiendo Call of Duty Black Ops 2, Pokémon, algunos juegos variados y claramente Minecraft como contenido principal. Su crecimiento fue realmente lento en un principio, hasta que finalmente consiguió un primer video viral en donde hablaba sobre cuánto dinero ganaba PewDiePie, lo cual le sirvió como un importante impulso para seguir subiendo videos de este estilo sobre otros youtubers muy grandes de aquella época. Creo que está bastante claro que a la gente le interesa el dinero. Cuando se trata de plata, todos estamos atentos viendo los numeritos. Y como el tema del dinero y YouTube siempre generó muchísima curiosidad, en un precario 2014 donde YouTube recién estaba comenzando a escucharse como un trabajo, estos videos se viralizaban bastante y personalmente creo que esto fue un punto clave para convertirse en el MrBeast actual. Porque si nos fijamos, sus videos tratan de premios de miles y miles de dólares, por lo que su estrategia, siete años después... Eso es re loco, boludo, el último en que le saca la mano al Lamborghini y se lo lleva. ¿Sabés cómo agarro la gotita y le pego la gotita al auto con la mano culiado? No me la saca nadie. Sigue funcionando. Finalmente, logró alcanzar la cifra de mil suscriptores en abril del año 2014, más de dos años después de haber creado su canal y con más de 100 videos subidos hasta esa fecha. Jimmy... Yo ahí había... Justo en esa época yo recién empezaba en YouTube. Y comenzó a darse cuenta lo bien que funcionaban sus videos... Obviamente no les llegó ni a los talones. ...hablando sobre otros youtubers famosos. Así que podríamos decir que era un youtuber de críticas antiguo. Pero en general, siempre hablando de dinero, de cuánto gana tal o incluso haciendo un top 10 de los youtubers más ricos del momento. Era tanta la emoción del pequeño Jimmy que subía un video especial cada mil o dos mil suscriptores. Hasta que luego de varios cientos de videos, llegamos a julio del año 2016. Cuando por fin, después de más de cuatro años de videos... Mi primer video... Ya lo mostré 20 veces pero lo muestro rápido. Bueno, va a tener copy y esto lo va a tener que editar probablemente. Le va a tener que poner otra música a Guido, pero bueno. Chau, beso. ¿Barramos crush? ¿Barramos crush? ¿Barramos crush? ¡Oh! ¡El lugar! ¡Oh Dios mío! ¡No! ¡Me cabió! Alcanzó la apreciada cifra de 100.000 suscriptores, donde poco a poco se iría mostrando cada vez más y comenzarían a aparecer algunos retos exagerados, como los que hace hoy en día. Solamente que sin dinero. En ese momento claramente no era millonario. Uno de sus primeros retos que lo disparó el éxito fue aquel video en donde... A mí me tomó seis años llegar a los 100.000 suscriptores. 6 de cuenta del 1 al 100.000 sin parar, un video que dura casi 24 horas de esta forma y con este tipo de videos comenzando a aparecer por su canal sería que en abril de 2017 casi un año después de los 100.000 suscriptores, llegaría al famoso millón, gracias al dinero que estaba ganando con youtube y los patrocinadores yo tengo unos pibitos boludo de mi barrio que todo el tiempo me preguntan hey youtuber, ¿cuántos suscriptores tenés? 400.000 oh no tenés la placa del millón todavía, y te la rebaja el pendejo diciéndote eso, comenzaban a acercar cada vez más, fue que pudo darse el lujo de hacer sus primeros videos como el MrBeast actual, donando 10.000 dólares a streamers o dando 10.000 dólares de propina a repartidores de pizza o al Uber, de esta manera todos sus siguientes videos comenzaron a ser cada vez más exagerados y es que los números juegan un papel importantísimo en su viralización, porque en la gran mayoría de títulos y miniaturas, lo que llama la atención son los grandes números en pantalla, cada vez más grandes, pasando de 10.000 a 30.000, 3.000.000, 4.000.000 y así sucesivamente de hecho tiene hasta un canal en español, MrBeast en español se llama, y tiene los videos originales doblados al español, por actores de doblaje latinos, efectivamente, uno de los momentos, o sea, si no me crees, mira esto voy a pasar 50 horas enterrado vivo en este ataúd tal vez es la cosa más tonta que... donde mayor impacto generó el canal de MrBeast fue a finales del año 2018 cuando PewDiePie se encontraba peleando el puesto del youtuber con más suscriptores del mundo contra T-Series historia que todos deben recordar, pero si no, comentenme acá abajo si quieren un video hablando sobre esa batalla al ejército. Yo te digo rápido que pasó, T-Series es básicamente como una marca de videos, o sea, una marca de música, de entretenimiento en la India y PewDiePie es un youtuber sueco nada más, un pibito común y corriente que llegó a los 100 millones de suscriptores y estaba en la pelea con T-Series el problema es que T-Series es de la India y en la India hay 1.300 millones de habitantes entonces es inevitable que los culiados se suscriban todos para hacerle la competencia a PewDiePie y terminó perdiendo dicho y sea, obviamente, porque era una empresa era un tipo contra la población de un país. Resulta que Mr. Beast en una campaña de apoyo enorme hacia PewDiePie, de quien había hablado varias veces en su canal, contrató cientos de carteles publicitarios para promocionar el canal de PewDiePie y que así pudiera ganar la batalla contra T-Series. Al decirlo así tan simple, parece que cualquiera pudiera hacer videos como los que vengo mencionando a lo largo de este mismo, pero realmente la originalidad de Mr. Beast supera cualquier límite, haciendo videos que quizás hoy en día parecen un poco más normales, pero en el momento en el que los hizo, hace varios años atrás no existía otro contenido parecido y por lo tanto estaba destinado a tener éxito simplemente por su originalidad y por ser increíblemente llamativo. Gracias a la enorme campaña de apoyo hacia PewDiePie, muchos de los suscriptores del sueco simpatizaron con Mr. Beast y una vez que vieron su contenido, no dudaron en suscribirse por lo que creció muchísimo durante este tiempo, hasta que finalmente en noviembre del año 2018 alcanzó la cifra que parece inalcanzable para muchos, los 10 millones de suscriptores. Siendo un canal tan gigante y consolidado, generando millones de visitas mensuales y atrayendo patrocinadores muy importantes fue que Jimmy se permitió hacer videos que muy poca gente en el mundo podría hacer, en donde regala autos de lujo, cientos de miles o incluso millones de dólares, muestra la nueva isla que se compró y muchas cosas del estilo. Este guaso en cualquier momento se compra en la provincia de Argentina. Con dos dedos de frente le llamaría la atención y sin pensarlo, clicaría en el video a ver si de verdad cumple con lo que promete. Y creo que acá aparece uno de los factores principales de su canal, porque los títulos y miniaturas de Mr. Beast son increíblemente llamativos. Entonces todos entramos instantáneamente a ver su video y la clave es que no decepciona realmente encontrás lo que buscas al entrar al video. Realmente cumple lo que promete. Si el título promete regalar un millón de dólares en el video realmente lo hace. Si en su miniatura muestra autos de lujo en el video están esos mismos autos. Esto genera que la audiencia nunca se decepcione y desarrolle un cariño muy grande hacia el youtuber. Además, tenés que patear la puerta Cody en su canal principal, en donde ya acumula más de 77 millones de suscriptores tiene muchos otros canales secundarios en donde por ejemplo hace caridad para personas que lo necesitan, juega videojuegos variados, reacciona a videos random y muchas cosas más. Pero su contenido es tan global que genera que personas de cualquier lugar del mundo se interesen por sus temas. Y por eso es que recientemente ha abierto más canales en donde resube sus videos originales, pero traducidos a otro idioma. Ahí está. Y no estoy hablando de subtítulos, sino que literalmente pagó a un equipo de doblaje profesional para traducir la mejor decisión posible. todos los diálogos de sus videos. Y así es como nace MrBeast en español con casi 10 millones de suscriptores. Ya tiene 10. MrBeast en portugués e incluso MrBeast en ruso. ¡Holy shit! ¡En ruso! ¿Sabés por qué lo sacan, no? Porque hay muchos rusos culiados hijos de puta que lo que hacen... Está mal decir rusos culiados hijos de puta. Hay hijos de puta, porque no tiene que ver que sean rusos, pero son de Rusia. Que van y le copian los videos directamente, que le hacen clones de los videos. Entonces el chabón dice ¡Ah! ¿Me vas a sacar el mercado ruso? No hay problema, papu. Y no conforme con eso, también realiza distintas campañas de recaudación de fondos para salvar el planeta. Tales como Team Trees, donde logró plantar 20 millones de árboles. O Team Seas, para lograr limpiar millones de kilos de basura de los... Eso es zarpado, yo lo vi chabón. Van con una máquina gigante y van arrastrando toda la mugre del océano. Te juro que amo la gente que es así con la guita, man. Que hace que la guita funcione y cumpla un propósito más allá del egoísmo y del confort propio, sino ajeno, ¿me entiendes? Querer que todo el mundo tenga una vida mejor, chabón. Me encanta. Realmente... Me encanta la gente así. No importa si lo hacen porque quieren que les digan cosas lindas. Da igual, está haciendo algo bueno, man. O sea, realmente. En un lugar en donde yo soy muy pesimista y yo pienso que literal no llegamos a 100 años más como raza humana. Pero bueno. Su historia es muy impactante porque vimos cómo en sus inicios fue muy duro crecer y conseguir que la gente se interese en su canal. Probando una gran variedad de contenidos distintos con gameplays de fondo, con su cara, videos informativos, ¡Bate a la puerta! Pero la clave del éxito de MrBeast fue claramente la constancia. Porque a día de hoy... ¿Mira la gente de botones dorados, man? Ya lleva 10 años haciendo videos en YouTube en el mismo canal y parece que cada vez con más ganas y motivación para crear videos realmente espectaculares. Gracias por verme, guacho. Gracias, brother. Gracias por el video.